Hola amigas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Les saluda su amiga Mari. Bienvenidos sean a su canal Lady Cupones. Espero que estén bien. Ya sé que es un poquito tarde con esta compra, pero pues mejor tarde que nunca. Esta compra es de la farmacia Walgreens y empezó el día domingo, va a terminar el día sábado que es mañana. Aún tienen oportunidad para hacerlo, lo que falta del día de hoy y el día de mañana. También algunas de estas ofertas las realicé comprando las en línea para recoger en la tienda y otras las hice dentro de la tienda. Si no se han suscrito, les invito a suscribirse ya que es completamente gratis. Y también les invito a que activen esa campanita de notificación para que les avise cuando hay un nuevo video. Si les gusta cualquier oferta de este video, les agradezco que me regalen un like para que YouTube les notifique con más frecuencia. Y también compartan este video con alguna amiga, con su comadre, algún familiar que también quieran empezar a ahorrar. O compartirlo en sus redes sociales como Facebook o un grupo de WhatsApp. Vamos a empezar. Tenemos una oferta. Esta oferta la realicé dentro de la tienda, pero pues también la pueden realizar en línea. Es en los productos de Oral-B. Y también se pueden comprar las pastas dentales, pero yo decidí comprar los cepillos dentales. Esto es con un cupón digital nada más. Estos productos están esta semana a $3 dólares cada uno. Cuando compramos tres nos da un total de $9 dólares. $9 dólares. Déjame ver al menos que me equivoque. ¿Dónde está? Permítanme, permítanme, déjame ver. Disculpe. El cupón que se me descontó aquí fue el cupón de $5 dólares digital. Es un 5 en la compra de 3. Así que costaba $9 menos el cupón de 5. Vamos a pagar $4 dólares. Lo podemos pagar con puntos si tienen. Y nos van a estar dando una Catalina o Registered Worth de $5 dólares. Así que esta compra de los cepillos dentales nos va a quedar completamente gratis. Más una ganancia de $1 dólar. Hay varios cupones que califican para estas puertas. Así que si los tienen todos puestos ahí en la aplicación, uno de esos se les va a aplicar. También si ustedes no tienen la aplicación o la página de peachygoodeeveryday.com Ahí se los voy a dejar enlazado en la cajita de comentarios, de descripción, perdón. Ahí pueden meter su recibo para estos productos. Y les van a dar puntos. Y luego los van a poder canjear por tarjetas de regalo. Usualmente las tarjetas de regalo que yo saco son ya sea de Dunkin Donuts y de vez en cuando de Starbucks. Pero preferiblemente de Dunkin Donuts. Así que pues también hagan eso si aún no lo hacen. Pasamos a la siguiente compra en cuidado dental. Esto es de las pastas colgate. Estas pastas dentales están en... Vamos a ver aquí. En $2.99 cada una. ¿Ok? $2.99 cada una. Así que por dos son $5.98. $5.98. Pero hay un cupón de $3 dólares en la compra de dos. ¿Cuándo me gustan los que yo recibo? $3 dólares en la compra de dos. Así que van a pagar solamente... Voy a buscarlo aquí. Entonces son $5.98. Que son $6 dólares menos $3 dólares. Van a pagar básicamente como $3 dólares también. $2.98. Y les van a dar un Registered Rewards o una Catalina de $4 dólares. Haciendo esta compra completamente gratis. Más una ganancia de $1 dólar. Hay diferentes cupones digitales manufactureros que les van a aplicar. Así que también eso revisen cuáles son los que ustedes tienen. Me parece que hay otro de uno y no sé que hay uno de dos. Ok, pasamos a las siguientes compras. Bueno, esta es nada más una compra de liquidación que yo encontré. Esta es una pintaguña o barniz de la marca Essie. Estos usualmente cuestan como $8 dólares. Pero estaban en $0.89. Yo decidí comprarlo porque me gustó el tono. Y no creo que tengo Essie. Ahorita creo que aparece un cupón de Essie. Pero no sé si se aplicaría si nada más llevas uno. Porque ya que el cupón es de $2 dólares. Bueno. Las siguientes compras yo las realicé en línea. Compré estos dos hairsprays. Sprays para el pelo de la marca Chosem. Estos son los que son un poquito más pequeños. Cuestan a $2 dólares y $0.74 cada uno. Por los dos son $5 dólares y $0.49. Pero en la aplicación de Walgreens tenemos un cupón digital de $5 dólares en la compra de dos. Que se aplica muy bien. Así que los dos nos quedan en $0.49 por los dos. O como $0.24 cada uno. Pasamos ahora a la siguiente compra. También la hice en línea. Estos son los productos de Neutrogena. Estos saboncitos de barra de la marca Neutrogena de 3.5 onzas. Cuestan. A ver aquí tenemos el activo. Cuestan $2 dólares y $0.99. El primero va a costar a $5.23. El segundo está saliendo en $2 dólares y $0.99 parece. Déjame ver que me anda aquí. Se me anda volando el. No, perdón. Ok, ya. Vamos a empezar. Por los dos nos da un total de $5.23. Ok, porque está comprado uno y el otro como mitad de precio. Entonces $5.23 por los dos jabones. Pero tenemos un cupón digital manufacturero de $5 dólares. Se aplica muy bien. Así que solamente vamos a pagar $0.23 por los dos. Y para esta mascarilla de la marca Chuchina Hydro Boost. Esta cuesta $2 dólares y $0.99. Tenemos un cupón digital manufacturero de $3 dólares que se reduce a $2.99 que nos lo deja completamente gratis. También tenemos esta bolsa grandota de Epsom Salt. Es del aroma de eucalipto. Es sal para el baño. Dice que te ayuda a relajarte y que tiene magnesio y eucalipto. Es de 3 libras. Es muy grande. Esta tiene un costo de $1.99. Pero tenemos digital un cupón de $1.50. Que se aplica muy bien haciendo la compra por solamente como $0.49. Así que en este recibo que les voy a mostrar compré esta sal. Compré la Chuchina. Esta mascarilla. Y compré los dos jabones de la Chuchina. Así que les voy a mostrar aquí como queda. Nada más pagué $0.72 antes de impuestos por esos cuatro productos. Así que súper, súper buena esa compra. Ahora, también esta compra de los... Es la marca Revlon. Estas son limas para las uñas. Estas cuestan... Déjenme buscar el recibo. Estas cosas aquí hay mucho que... Ok. Estas limas para las uñas. Dice que cada una está a $1.62. ¿Saben qué? Yo compré cuatro. Mentira. Acá están las otras. Yo compré cuatro limas para las uñas en una sola transacción. Entonces, cada una cuesta $1.62. Por las cuatro me da un total de $6.50. $6.50. Aquí se me descontó un total de $5 dólares para estos productos. Les voy a mostrar aquí. Eran dos cupones, pero aparecen como si se fuera descontado uno junto. Ok. Ahí para que lo busquen ustedes. Aquí ignoren el otro producto del Humphip. Pero ahí ven los dos $3.00 de $5.49. El cupón de $3.00 de $5.00. Están las seis... Las cuatro limas en $6.50. Aquí está el cupón de $5.00. Así que pues $6.50 menos $5.00 nos sale a $1.50 centavos por las cuatro chicas. Así que me encantan estas. Son las gruesas. Yo las utilizo mucho y todas mis hijas las usan mucho. Así que muy, muy buena oferta. Y son dos cupones digitales manufactureros que pueden encontrar. Esta compra, como les digo, dice esto y este y otro producto que regrese. Pero están, la verdad que estas compras están muy, muy buenas. Por favor, no las dejen pasar si aún no las han hecho. Y déjenme ver, acá ando buscando el recibo. Aquí está uno también, donde están los orales. Aquí están los, perdón. Aquí están los tres cepillos dentales de $9.00. Y aquí está el cupón de $5.00. Para estos. Vamos a buscar donde compré también las. Bueno, no encuentro el detrás. Pero ahí están, chicas. Ahí están las compras que yo realicé esta semana en la farmacia de Walgreens. También fui a comprar los paquetes de la marca SPA, las servilletas. Porque, pues, nosotros necesitamos servilletas. Nomás que ya nos estaban a, ya no estaban a comprar uno y el otro a mitad de precio. Ya nada más estaban a precio regular. Con el cupón del librito que nos contaba, $1.25 en cada una. Pero una sí me las traje y usé catalinas. Pero bueno, espero que les hayan gustado estas compras. Díganme si tienen alguna pregunta. Recuerden suscribirse, regalarme un like si les gusta el video. Y nos vemos en un próximo video. Que estén bien.